¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo, desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Un encuentro más en esta Liga MX, cargaterreno de juego Tigres. Enfrenta a los Pumas de la UNAM. Pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Las condiciones que tiene este jugador me parecen fenomenales. Son difíciles de marcar. Tiene mucha fuerza y siempre con la pelota controlada al área, muy peligroso. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Este es el equipo visitante. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Y nos vamos ya con el arranque del partido. ¡Nos ponemos las pilas! Cuando viene recupera. Luis Quiñones. Jesús Dueñas. Guido Pizarro. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Este puede ser el de la ventaja. Es una sensacional tapada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Atentos que busque el área. Es buena la pelota atrás. Exigido el alquiler. Dueñas. Dueñas. Guido Pizarro. Javier Aquino. Carlos Salcedo. Nico López. Regresa el balón al hogar de origen. Y ahí están moviendo la pelota. Tocando para jugar. Hay peligro en el paseo. Tiene una autopista por el lateral. Va a reponer la pelota desde el costado. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Rafael Carioca. Pegado la banda. Se han tirado atrás. Atrincherados. Esperando que el rival se acerque. Se incomodó. Llegó la marca. Y así nomás. Se incomodó. El balón se fue. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Sigue adelante. Buena conducción. Se fue la pelota. Vamos a verla desde el fondo. ¡No! 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 Guido Pizarro. Luis Quiñones. Esta puede ser buena. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Y ahora que quiere meterse por la banda. Hay espacio para meter la bocha. Corre por la banda. Carlos Salcedo. Javier Aquino. Guido Pizarro. Señores. ¿Quién le pone el cascabel a los Tigres? Este no presta la pelota a nadie. A veces es tan difícil imaginarse. Que vos teniendo la pelota constantemente. No tengas en el marcador ese resultado que estás buscando. Esto sigue en empate. Y no hay nadie que se lo crea. Ahí se viene y si se anima lo clava. Esto puede terminar en gol. ¡Ahí está! ¡Gol! Y que no grite nadie este gol. Hay bandera levantada. Todos calladitos. No apresurarse a cantarlo. Jesús Dueñas. Guido Pizarro. Luis Quiñones. Brillante cambio de juego. Guido Pizarro. Guido Pizarro. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Ahí va buscando la pierna! Parecía bueno el centro pero termina con rival. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Corner al corazón del área. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Pase bastante peligroso. Guido Pizarro. Guido Pizarro. ¡Ha estado formidable el arquero! Lleva el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar en el segundo tiempo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Javier Aquino. Ahora Aquino. Y continúa por el costado. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero lavando al tiro de esquina. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos en fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es un buen jugador. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ya está preparado el cambio. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Falti será pelota detenida para Tigres. Yo no creo que vaya el arco este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Lateral. Dueñas. Guido Pizarro. Luis Quiñones. Y con elegancia. Gran pelota. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando. Trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Y, Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar el gole. La jugada preciosa y la definición exquisita. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se viene el saque de manos. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Hugo Ayala. Esa pelota va por el contado. Guido Pizarro. Jorgen Damm. Deja tiros en el camino de otro partido. ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! Es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Y ahí lo tiene nuevamente otro córner. Y ahí se viene el tiro de esquí. Pelota que cae directo a los puños del arquero. André Pierre Guignac. ¡Buen corte justo a tiempo! Se junta al alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Adelantado. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Jorgen Damm. Ahí tiene la pelota tratadita. Puede ser una buena. Ahí se le fue la boncha. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ganar el técnico. Jorgen Damm. Guido Pizarro. Dueñas. Edu Vargas. Atento que ahí no más cae la pelota. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Habrá que entender este cambio de algún lugar. Porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico. Pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Marito, apenas si nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Ahí va avanzando con la pelota. Buen cintro. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Jorgen Damm. El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota. Solo hay una en el campo y no se las prestan. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Víctor Malcorra. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. ¿Y qué piensas, Marito? Fue un muy buen partido. Ahora, un poco el festejo. Y mañana, volvieron a empezar. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se le puede calificar como excepcional.